¿Qué es la ley de la justicia? Y cuando la señora Celaá dice que se están tendiendo puentes de diálogo, hoy leí sin ir más lejos al señor Junqueras declaraciones suyas que decían que tienen el deber moral de volverlo a hacer. Así que teniendo en cuenta que Esquerra Republicana de Cataluña no va a cambiar y no va a dejar de ser Esquerra Republicana de Cataluña, creo que es inmoral y sobre todo lo que no es este Estado que se esté negociando un pacto de gobierno apoyado en ellos. Por eso nosotros ponemos y proponemos esa altura de miras que usted comentaba, la vía 221, la que algunos medios han llamado vía rimadas y que nosotros queremos llamar vía 221. Una vía que obviamente el señor Sánchez es el que tiene que dar el primer paso y decidir si quiere hablar, en este caso mirar hacia otro lado político y no solamente apoyarse en Podemos y en Esquerra Republicana de Cataluña. Porque es tan peligroso que esté Esquerra Republicana sosteniendo el gobierno como que Podemos esté dentro de él porque Podemos defiende la tesis de Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias por ver el video.